¡Suscríbete al canal! 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 Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 Y ahí te conocí, descalza y arreglada, solo en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, quien no deja que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acaburco. Recuerda mí, recuérdame esta noche. Acá, 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 acá 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 ac